Ya está a la venta en todo el país la revista Telecine, un nuevo concepto editorial que cada mes presenta la programación de televisión, los estrenos cinematográficos, inigualables artículos de interés general, secciones para todos los gustos y el cancionero del mes con las más populares interpretaciones de cada género. Telecine, una revista diferente para usted que sabe apreciar la calidad. De venta ya en todo el país. Telecine.